hola buenos días buenos días aquí andamos en el canal de iván versátil haciéndoles un nuevo vídeo el tema de hoy se va a tratar que vamos a venirnos de paseo y hoy unos amigos que andan aquí madrugando ya tempranito y quise empezar este vídeo aquí con con esta vista con esta vista espectacular al fondo se ve el cerro que ya conocen que es el de san agustín y luego sigue el guayle más para acá si lo alcanzan a apreciar pues vamos a presentarle aquí a mis compañeros ahora viene el juanito juanito que es originario de aquí no bonito no no pero ha de cuenta hace cuenta cuánto ya tiene cuánto viviste aquí bonito como más de 20 25 años 20 25 años y ahorita radicas en en mazatlán mazatlán pero viene no no dejas tu isla no cada año si se puede aquí estamos el punto que toco ese tema es porque nosotros los que hemos vivido aquí en isla de cedos la queremos mucho y al ver que juanito regresa cada año es señal de que quieres tu isla así que la sientes parte de tino claro que sí pues de niño fue muy feliz en esta isla y nos dio todo oigan nomás agradecidos ahí me quiero como a para que salga el paisaje compa arnulfo pásenle para acá anda mi compa arnulfo nomás que anda de como dicen aquí como el jando un saludo para el jando buenos días ahí está mi compa arnulfo que es una persona es un personaje muy importante aquí en la isla de cedros arnulfo martínez pues es hijo de catarino en paz descanse y de doña loreto también allá están juntitos hay alguna mención ahí por porque son personas que conoce que las conoció mucha mucha gente pues en toda la costa de baja california y pues aquí está su hijo de catarino está igualito mirenlo pues ahí está compa aquí igual le tocó venir más para hacer por qué bonito no te me salga de la cámara por favor pues ahorita el vídeo les estoy comentando a la raza aquí que el vídeo de hoy se va a tratar de que está comprometido me compa arnulfo y el juanito a sacar un pescado pero ese pescado con un pescado que saquemos lo vamos a preparar el tipo isla de cedros en aluminio compa pues cuéntale 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 la gente aluminio las brasas con verdurita y estoy con con leñita de aquel del mismo del terreno ok pues este va a ser el intro no pues ahí estamos pendientes para las próximas tomas esperen les gusten los paisajes que vamos a ir tomando pues ahí vamos a ir agarrando cura contando neclotas mi compa sabe variando compa hay 23 a ver la gente tiene tempranita siguen las siguientes tomas siguen las siguientes tomas para que para que regaló las historias que tiene mi compa y están buenas y van a ver si capturas esa nube del color mira que diferente a las otras como se a ver pues ahí está no pues son los amaneceres de aquí del terreno miren nomás que bonito el amanecer pues es el amanecer aquí ya salimos compa ahora a las seis de la mañana pues ahí como le estaba diciendo los paisajes miren tempranito tenemos tierra tenemos mar tenemos cielo entonces vamos a hacer una comida cielo tierra y mar quiere decir ahí estamos aquí venimos en la churumbelita venimos en la churumbela no compa la churumbela le va a quedar ya ahí está carro nuevo del canal la churumbela ahí estamos síganos aquí seguimos les voy a mostrar un poquito el camino que bonito está el camino los cerros la vegetación de islas de ceros es muy diferente a la que conocemos en otras en otras carreteras andamos buscándoles un venado compa para mostrárselo aquí y venimos a veces cuando cortamos las tomas compa que me gustaría que la gente viera todo lo que venimos platicando pero es imposible grabarles todo porque va a quedar muy largo el vídeo pues pero estas tomas aquí para que miren el tipo de vegetación y de fauna y de todo bajar el momento ideales para los animalitos que andan por estos rumbos y yo aquí me encontramos venados aquí vamos si vemos algo y porque aquí vamos llegando para atrás de la isla esta parte nunca se las he mostrado acá pues le vamos a dejar mi compa que le dé una explicación cómo se llama esta playa esta zona dónde compa esta playa que vamos llegando para acá para atrás de la isla cómo se llama esta zona el arroyo el arroyo de madrid el arroyo madrid este que están observando ahorita aquí en este momento para acá estamos para atrás de la isla entonces se llama el arroyo madrid se llama la playa de madrid no la posa la posa esta cabañita es para el del pingüí y le vamos a dar unas pequeñas tomas ahorita le seguimos haciendo para que vean más de cerca cómo están las olas el mar para acá atrás de la isla acá andamos entonces para atrás de la isla les decía y este es el camino a la colorada allá al final entre aquellos morros prietos morros prietos le llaman a esos cerros no compa entonces cuál es el de los dos el de aquí bueno ahorita que tengo una mejor toma le decimos cuál es el morro prieto el morro prieto me imagino que este primero o cuál es el cerro y el otro del morro a este cerro porque está despegado con la isla y el morro está está solo en el mar no está comunicado pues aunque dice mi compa arnulfo que aquí es la mera posa de madrid el arroyo y este es la posa aquí estamos en la cabaña que dice juanito ese cerro que ven ahí ese redondito es un cerro se llama cómo se llama compa cerro prieto ok yo no yo pensé que le hiciera el morro prieto y no es cerro prieto entonces aquí vamos llegando a una cabañita más o menos andamos llegando al área de pesca así le dijimos las tomas anteriores que íbamos a sacar un pescadito y luego vamos a preparar estamos llegando a la zona de pesca a ver bonito y bonito habla aquella puntita es ok aquí porque aquí no le vamos para atrás no morres arrasa bueno nos bajamos para hacerle la mención de estos cerros que también estos cerros siempre son de toda la gente que viene en qué bonita toma compa la cámara y para que nos explique el cerro ese y pero quiero que salga para que se vea guapo tu vida de juanito anda medio acá pero ahí está todo sea compa explíquenle este cerro cuál es a este ya le hemos dicho pero aquí con esta toma está muy bonito y lo que pasa es que pues lo que yo tengo entendido pues desde el tiempo atrás de la gente de antes este es el cerro prieto ajá están todos pues aquel es el morro prieto ok vamos este es el cerro prieto este está pegado a la isla pues ok y aquel es un islote como dijo ahí la muestra el acercamiento a que se llama el morro el cerro prieto por el hecho de no estar pegado totalmente a la isla no vamos a hacerle una toma ya donde andan los equipos langosteros a ver allá anda un equipo como lo pueden observar es zona pues aquí zona de pesca de langostera abulonera y no nomás de eso caracol pescado sargazo es que con red compas recuerda cuando pescamos y usted langosta como nos metimos ahí a sacar unas trampas que están atoradas ahí no ah los dos terrenos porque tiene que estar con mucho cuidado hay una boya para que aquí cerca oh si ya la vi ya la vi aquí en un puro filito si ahí tiene que entrar con mucho cuidado por su amigo ok vámonos vámonos a darle al cuanito veníamos manejando acá todavía seguimos en el camino pero observo que hay un aguilí hay un nido de aguililla aguililla pescadora le voy a hacer una toma ahí vamos a subir el cerrito ese y se lo vamos a mostrar ahorita a ver que trae, que tiene pues aquí ya cambia ya cambia el color de las piedras cambia el color de las piedras mi compa no sabe no lo ha probado ahí vamos para arriba está un poco incómodo subir no tiene nada pero el detalle es que quise subir a mostrarles el nido como está armado le echan alambre le echan de todo aquí tenemos alambre tenemos cabo de la contaminación de nosotros los humanos miren nomás cuánto cochinero tiene para ellos les es útil pero en sí en sí no es bueno sargazo madera leña un poquito de todos los materiales que se encuentran en el hábitat lo vienen y lo ponen en su nido ahí está la demostración de este nido ahí le he dejado esta toma miente no le quise dejar la toma les voy a hacer esta otra toma miren estos videos son para mostrarles los paisajes que tenemos aquí que estamos privilegiados en isla de cedros compa hable del caimán ahí le voy a hacer una toma del cerro del caimán diga a ver el cerro del caimán pues no se ve porque lo mata el caimán ah el caimán y el este que está aquí cuál es el filo que dice se saca la mayor parte del sargazo el sargazo que trabaja la Garmex ajá pues ahí está dice mi compa que que él es el filo ese que tenemos al fondo de la cámara central ahí que es una parte sargacera y ahí trabajan una compañía llamada Garmex sacan sargazo es una compañía internacional al parecer oh pues es que aquí nos vamos a llevar en paisaje y paisaje y nomás que muchos paisajes tenemos aquí llegamos a la zona de pesca ya estamos comiendo chicharrones recién hechos hasta los chicharrones de paquete de edad de muena para este barrio creo que me hice amante ya a esta edad yo creo que me ando haciendo amante de los pinches paisajes yo antes ni los tomado en cuenta que vamos a usar de carnada vamos a usar sardina sardina vamos a usar cañas arte de pesca caña dos cañas traen tenemos el equipo de mi compa Arnulfo ya estamos jugando uno solito está bien cuajado mi compa y vamos a echarle con calamarcito calamar hay que comernos los calamar y no sacamos nada ahí tenemos los paisajes bonitos de la isla de Cedro es un campo pesquero la colorada campo sargacero ahí tenemos el morro y venimos a la zona de pesca donde va a tirar mi compa el anzuelo de primera caña vamos a pescar de este cerrito donde está acantilado no está muy bueno el tiempo compa y resaquita está revuelta el agua está haciendo la observación ahí pero vamos a hacer la lucha primer tiro de la mañana vámonos donde cayó compa que tan lejos cayó a ver compa que tan lejos cayó a ver compa que tan lejos cayó a ver compa que está la carnada no sé que no qué pero de pereza de pereza de pereza pero estoy tomando un paisaje el fondo ya como se ve la neblina y le comparte con los cerros con la neblina antes le llamaba la isla de la neblina como la isla nebulosa ahi se ve la resaca no compa la resaca aire como se mira ahí ahi no va a sacar nada compadre donde tiene la carnava pescando mi compadre la tiene el aquí tenemos al juan alistando el equipo del arte de pesca a uno perdido ok a ver acá anda el otro primer round la mala mala mitad 8 para fufo y juanito 10 para la cabrilla aquí seguimos en el segundo punto de pesca allá va mi compadre nulfo allá va subiendo acá va uno y allá tenemos el juanito vamos por el segundo round juan un poquito el que tenemos un arco una ventana agua juanito aquí venimos el segundo punto de pesca segundo round vamos a ver quien lo va ganando se fue compadre nulfo la mala mala mitad de casi tanto el veredito anda mojado ya anda camuflaje ahí traen el primero el primero traen un roncadorcito ahí bueno la mala mala mitad dice 10 el juanito la cabrilla también lleva hundiendo salido ahí tenemos el primer roncador esta de buen tamaño a ver esta de buen tamaño esta de buen tamaño esta bueno para el caldo esta bueno para el caldo esta bueno para el caldo como va compadre que onda oiga piensa que en la pesca hay competencia y le va ganando el juanito eh una toma rápida para el juanito ojo le traemos pura resolución chaca ahorita va a caer va a caer tiene que abrir juan dice vale pues fierro parece que hay algo que trae mi compa algo que trae vámonos ay 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 un bocadulce es no compa un bocadulce ojo pues de todos modos verá que lindo va a saber en el sartén que trae la mía es una curvina es una curvina es una curvina es una curvina es una bota dulce pero es curina ya se sabía yo nomas que estaba dejándose jajaja ¿cómo le llaman? en chirrionera chirrionera y qué jajaja jajajaja jajajaja jajaja jajaja jajajaja 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 10 a 8 ganando fufo y Juanito 10 a 8, es la mala, mala mitad ya estamos a, evidentemente queda el agua como para que no se nos reseque, ya que trae la mano y mugrosa y sucia y llena de salguaza mugrosa no, perdón viene de salguaza va, va, va va, va va, ahí está, miren ya, 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 ya manchamos, no miren, esto es clave órale, pues entonces ya tenemos entonces una curvina chirrionera con mi compa y no es un, no es un roncador, es una mojarra tenemos una mojarra y una curvina chirrionera, vámonos a ver Juanito, ¿cómo vamos? de 10 a 8 de 10 a 8 curvina mata mojarra, ahí está curvina mata mojarra, vámonos ya vamos armando, vamos armando el cuadro ahí se va a ir haciendo un poco poquito, ¿verdad? pues ya vamos, ya vamos a completando ahí el el menú pusimos la cámara un efecto a ver cómo les gusta esta toma miren, nomás 3D mira ay, ay, ay mira compa, como sale 3D mira, compa, como sale 3D otra esclada otra mojarra ajá, es el mojarrero, te dicen ahí viene el Juan el mojarrero ah, no, es que ahí se vi bien traíte el Juan toma la caña que ahí no se va va a ir una ola, la voy a llevar ahí está una mojarra en los secos, salió solita ahí la mantenemos fresca vamos por ella porque viene una ola y dicen, la va a llevar chile compa, chile cebele, cebele, cebele el pescadito ahí ah, no, pues las gavietas están mi compa está cebando ahí para para traer el pescado pues ya menos completamos ya menos completamos la comida del día porque otras tomas no les tomé y ya sacaron otros pescaditos ahí pero ahí le vamos chobole, chobole, pesca, pesca, pesca ay, 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 que traemos tiburón, tiburón que traemos para los taquitos de pescado que compa, a ver no se le voy a ir a ver, a ver se le fue no, ahí le traemos ay, canijo, que es una tintorera miren nomás, plebe una tintorera eso es un pescado ese es un tiburón ya de de alta gama agua con el dedo ahí porque se lo mocha no más que un tiburoncito entonces la mala mala mitad ¿cómo vamos a la más? sí, pues pero usted es pesca para los taquitos está muy chico, ¿qué? no está muy chico para los taquitos está bueno y sí, como bien vamos con el dedo, compadre ay, mi compadre es profesional porque mi compadre tanto daño le dicen el bufeo le dicen a mi compadre el bufeo, chiquito pero picoso está fuerte mi compadre es pro mi compadre sabe maniobrar compadre cuando andamos pescando allá con unos gringos allá en un yate ¿se acuerda? agua con el pinche dedo estos pescaditos son chicos pero son muy peligrosos vamos hablando de un tiburón ya ¿cómo se llama? compadre, tintorera tintorerita parece león pare ahí está muéstralo ahí está mi compadre con su captura que salgan los colores compadre los colores del pescado voltele vuelta ahí está lo vamos a liberar entonces echa la liberación compadre para que salga aquí en la cámara pues lo va a liberar mi compadre ahí está va directo al agua el que sigue vámonos aquí tenemos el compadre ya limpiando los pescados que nos vamos a deleitar un ratito más en unos momentos más ahí está la curvina de mi compadre dándole es la que vamos a preparar ahorita unos momentos más pues aquí sigue Juan con sus roncadores el rey de los roncadores ano de las mojarras a ver lúcete lúcete Juan ¿y usted qué compadre ni un roncadorcito? ah no ustedes no es de esa línea no ustedes los gavilancillos es de los gavilancillos de los tintoreras guárdala guárdala y aquí tenemos al Juanito sacando otra mojarras al parecer a ver Juanito ¿qué va a hacer? ah otra otra curvina compadre mire a ver lúcete Juanito que salga del mar que salga del mar a ver Juanito ahí tenemos al Juanito con su buena curvina ganándole a mi compadre Arnulfo ¿cuánto cuánto? 3 4 4-2 ¿no? 4 vámonos ya agarró ya agarró ahí tenemos la cabeza el hipopótamo y mi compadre Arnulfo acaba de enganchar pesca 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 como dicen los profesionales vamos a ver que trae mi compadre Fufo pesca 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 vamos a ver vamos a ver ahí te llego bueno esto está corriendo diferente ¿no compadre? ah cabrón ay ya salió salió la pesca amarillo salió la del papel aluminio chocala 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 salió la del pecito amarillo agarró ahí a ver a ver vengase compadre la foto a ver perfecto ahí tenemos ahí tenemos pecito amarillo esto compadre aquí traemos otro el rey de las el rey de las de las ¿qué llamas compadre? de las mojarras de las mojarras pero aquí tenemos el cabrillo miren que bonita cabrilla a ver vamos vamos a ponerle una toma cerca de la boca compadre miren nomás miren nomás pa qué a ver compadre va a ser la foto de la portada esa ahí traigo más mi compadre a ver compadre súbale súbale una cabrita otra cabrita otra cabrita muy buena pura magia sabor y diversión entra el platillo buen tamaño aquí tenemos mi compadre desenganchando el cabrita ¿sabes qué andamos todavía? esta zona quedó muy bien ¿no? esta zona ¿no? vamos a seguir con las cabrillas pues se nos había descargado el celular pero aquí conseguimos poquita carga y ya se llenó el balde se llenó esto esto la más grande compadre está buscando la más grande todas están vivas enseña que todas están vivas ay Miguel ay Miguel te picaste la mano y Miguel 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 todavía se mueve mira bueno no la pone bien así así que tú ahora le pueden aluminio ¿no? ¿cómo la va a preparar? bien así con el papelado a la braza órale pues el fierro ahí tenemos mi compa Arnulfo limpiando la cabrilla más grande que se pescó el día de hoy que es mentira que es magia un saludo para David Piña para David Piña que todo el tiempo ve los videos y me comenta que los ve y se divierte mucho y se la pasa justo viendo los videos un saludo para David Piña y sigue limpiando la cabrilla mi compa ya le sacó el buche para el agua ve nomás qué hermosura de ejemplar la cabrilla ¿no? mi compa hola hola buenas tardes pues ya se nos hizo tarde con la novedad de que el cocinero que está en la orillita que él es de azul que es enojado se le olvidaron los cerillos para hacer la cabrilla en aluminio y pues a ver ¿qué? a ver diga algo la cagó el gallo la cagó el gallo la cagó el gallo porque es enojado que se le olvidaron los cerillos que nos olvidaron a nosotros ¿a quién se le olvidaron Juan? no pues no sé ¿quién es el ayudante el cocinero? yo ahí está la cagó el gallo pero el balde viene lleno de cabrilla vamos a hacer la hora del día pues la vamos a regalar en el pueblo así es bueno pues ahí nos dejamos con esta toma así le finalizamos el video espero se les haga de su agrado pues ahí saluden plebes saludos apoyen a Iván pues ahí sigan los videos suscríbanse como dijo bonito apoyen bye